El fantasma del genocidio aparece en una república centroafricana desbordada. Cerca de un millón de personas, la cuarta parte de la población ha tenido que huir de sus hogares. En Bangui, la capital, hay tres campos de refugiados. Médicos sin fronteras se queja del poco apoyo que llega pese al fácil acceso a alguno de los campamentos. Ahora hay cerca de 100.000 personas viviendo aquí en un área pequeña cerca del aeropuerto. Es difícil entender por qué ha llegado tan poca ayuda a la población. El conflicto entre musulmanes y cristianos empieza a desembocar en actos de represalia y recaudaciones forzosas. Algunos tienen que poner tierra de por medio. Es triste, muy triste. Soy centroafricano y me he tenido que ir. Mañana marcho a Chad, aunque no conozco a nadie allí. Nunca he estado, pero sé que me van a recibir bien. La ONU ha alertado de la posibilidad de un genocidio si no cesa la espiral de violencia. El Consejo de Seguridad aprobó el martes un plan de despliegue de tropas europeas muy inferior a las necesidades marcadas por la organización.